Música Empezar a encontrar la lógica detrás de producciones Totalmente desviantes No fue nada simple, nada fácil Y para colmo de males, otro golpe de estado Y yo salí de Argentina Cerrando la puerta del departamento Con lo que tenía puesto Y dejando todos los datos que habíamos recogido En manos de una colega Porque el grupo que yo había formado Se desbarató completamente A tal punto que una de las integrantes Aterrizó en España Otra en Israel Otra en Venezuela Otra en México Y yo regresando a Ginebra Y en esa época no había internet Entonces la comunicación entre nosotros Fue muy difícil Y al principio simplemente llorábamos Por el grupo perdido Por ese comienzo de investigación Que nos parecía tan importante Y que no sabíamos si vamos a poder rescatar Afortunadamente La colega que aterrizó en España La colega que aterrizó en España Consiguió sacar los datos Y al siglo XXI Lo aceptó sin chistar Esta es la edición De 20 años De reimpresiones ininterrumpidas Se tradujo a varias lenguas Y justamente eso permitió Tener datos comparativos Que confirman Muchas de las cosas Que habíamos encontrado Inicialmente en español Los primeros ajustes Que buscan los chicos Entre la oralidad y la escritura Es a través de recortes silábicos Y esos recortes silábicos Se pueden ejemplificar Bastante bien Pero hace falta tiempo Para desarrollarlo Este es un hermoso comienzo De caperucita Escrito de manera silábica Caperucita roja Todas las letras son pertinentes Y empieza Caperucita roja Tienes que ir a la casa De tu abuela La importancia del periodo silábico Es enorme Y tuvo consecuencias Muy fuertes En el campo educativo Caperucita roja